Increíble, esta hierba combate los dolores articulares y te hace bajar de peso. Esta es la planta más potente que te hace bajar de peso y elimina la retención de líquidos y los dolores articulares. Estoy segura que no querrás hacer otra receta después de ver los resultados. Te invito a que veas este video hasta el final porque lo que aprenderás el día de hoy es importante para tu salud. Antes de seguir, no olvides darle like a este video. Se trata del culantro o cilantro, una hierba verde de hojas largas que proviene de América. Es muy utilizada en las cocinas caribeñas para darle sabor a todos los platos. Pero lo que muy pocos saben es que esta hierba es muy medicinal. Esta planta forma parte de los remedios tradicionales herbolarios contra afecciones respiratorias como el asma y problemas estomacales. Para las comunidades amazónicas, el cilantro posee propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Por su parte, la ciencia comprueba que contiene altas cantidades de calcio, hierro, vitamina A, vitamina B2, B1 y C. Así que esta hierba le caerá bien a tu cuerpo. Dime en los comentarios con qué nombre conoces esta planta en tu país. Aquí le decimos cilantro ancho. Esta planta tropical contiene hierro, flavonoides y caroteno. El cilantro es una planta muy medicinal que puede utilizarse en infusiones para combatir el resfriado y contrarrestar la diarrea, el estreñimiento y la fiebre. Las hojas del cilantro tienen entre sus propiedades la capacidad de actuar como antiinflamatorio, reduciendo las dolencias que son producidas por enfermedades en los huesos como la artritis y los dolores articulares. También es utilizada, también esta planta es muy utilizada para tratar el sarampión, las hemorroides, los dolores de muelas, así como infecciones causadas por bacterias y hongos. Dime si te sorprende todo sobre esta planta. Ahora te diré cuáles son sus beneficios. Sirve para bajar de peso. Los expertos también señalan que existen estudios donde se demuestra que beber una infusión de cilantro a diario puede reducir los niveles de glucosa y la grasa en el cuerpo. Mejora las dolencias de la artritis. Las hojas de cilantro tienen entre sus propiedades la capacidad de actuar como antiinflamatorio, reduciendo las dolencias producidas por enfermedad en los huesos. Limpia los riñones. Según la medicina natural, el cilantro es una de las plantas con mayor presencia de agua, por lo cual sus propiedades diuréticas permiten mantener unos riñones más limpios y funcionales. Debido a sus grandes beneficios como antioxidante, el cilantro tiene la capacidad de mejorar y expulsar los desechos, evitando diversos problemas en extracto digestivo como el estreñimiento. Combate la salmonella. El cilantro posee un aceite esencial, el cual tiene la capacidad de actuar contra la bacteria de la salmonella, hasta lograr destruirla por completa. Combate el mal aliento. Debido a su fuerte aroma, las hojas de cilantro pueden ayudar a reducir el mal aliento, el cual es causado por varias bacterias que se encuentran en la boca. También te ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre. Ayuda a combatir la retención de líquidos. Es un antibiótico natural por lo que se puede aplicar sobre heridas para evitar infecciones. Por otro lado, su vitamina A y C te ayudan a combatir la gripe y los resfriados. Gracias a que ayuda a eliminar la toxina y mejora la digestión, es un buen aliado para perder peso. Alivia el dolor de estómago y las náuseas. Finalmente, reduce y equilibra los cambios hormonales relacionados con la menstruación. Lo mejor es tomar el té de cilantro después de una comida para una buena digestión. Para preparar esta infusión, solo necesitarás 3 ramas de cilantro y una taza de agua. Lava bien y desinfecta el cilantro. Luego, pon el agua a hervir y agrégala 3 hojas de cilantro. Deja que hierva por unos minutos, luego retira del fuego y deja que enfríe. Cuela y bebe esta infusión. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y dejar tus comentarios. Y si llegaste hasta el final, escríbeme la palabra cilantro para saber que lo viste completo.